Hola, mi nombre es Nuria Domínguez y voy a hablar del libro de la extraordinaria historia detrás de los objetos ordinarios de Emily Prokop, que es una extensión de su podcast llamado La historia detrás, donde nos habla de diferentes productos y actividades que se pueden considerar del día a día, como puede ser el chicle, el papel de burbujas o incluso la hipnosis, donde desarrolla una breve historia, evolución e impacto de todos estos productos y actividades en nuestro día a día. Es un libro en inglés, pero de muy fácil lectura y comprensión, gracias a que tiene un lenguaje informal y en muchas ocasiones humorístico que nos permite acercarnos mucho más a lo que nos está contando. Una cosa negativa sería la falta de imágenes que refuercen el argumento, pero a pesar de ello, como estudiante de diseño de producto, creo que es un muy buen libro para introducirnos a la síntesis de investigaciones, así como para despertar nuestro lado más curioso, que es un punto muy importante si queremos ser diseñadores. ¡Gracias!